En el marco de lo que significan las vacaciones seguras, la Armada Nacional a través de la estación de Guardacostas Santa Marta ha diseñado un plan de seguridad marítima integral que combina cuatro embarcaciones de primer nivel. Esas cuatro unidades van a estar dispuestas en los lugares de mayor afluencia turística en esta temporada. En el área de Pozos Colorados, donde hay una gran presencia hotelera. En el sector de Rodadero, Playa Blanca. En el área de Taganga, que es donde nos encontramos ahorita. Y obviamente en el Parque Tairona. Esperamos que cerca de 50 mil personas se muevan en estas vacaciones a través de la vía marítima. Lo que buscamos obviamente con este plan de seguridad marítima integral es preservar la vida humana en el mar. Este es uno de los propósitos principales de Guardacostas de la Armada Nacional. En lo que ha ocurrido este año, hemos rescatado 23 personas sanas y salvas, 8 embarcaciones. En el año 2036 rescatamos 52 personas y 18 embarcaciones. Es un número bien importante y gracias a Dios, ningún accidente que lamentar. Entre los temas importantes de lo que tiene que ver con los elementos básicos de seguridad marítima, lo que buscamos es preservar, por ejemplo, situaciones como el sobrecupo. El sobrecupo es una de las normas en las cuales incurren los transportistas. Entonces buscamos impactar eso, buscamos que la informalidad, reducir la informalidad, es decir, que el turista venga y se embarque en embarcaciones que están legalmente constituidas, que cuentan con todos los elementos de seguridad básica, que cuentan con todos los permisos y las certificaciones para que existan realmente unas vacaciones seguras. ¿Cuál será el dispositivo de seguridad que tendrán para estas vacaciones precisamente? Y también nos adelantaba algo de lo que será la seguridad para los eventos que vendrán a la ciudad. Sí, nosotros hemos adelantado trabajos importantes en materia de los eventos que van a venir para la ciudad. Semana del Mar, estamos haciendo mesas de trabajo con la alcaldía y, por supuesto, los Juegos Bolivarianos. Son elementos que van a demandar un trabajo coordinado interinstitucional precisamente para buscar esa seguridad marítima integral. En lo que tiene que ver con los Juegos Bolivarianos, básicamente estaremos trabajando en cinco disciplinas importantes. Remos, la parte de velas, natación en aguas abiertas, la parte que tiene que ver el triatón, obviamente en la parte de la natación en aguas abiertas que hace la parte del triatón. En fin, y obviamente en la Semana del Mar, ya estamos trabajando en las áreas donde se van a realizar actividades que en el medio marítimo, especialmente, por ejemplo, el desfile de balleneras, que es un momento donde hay gran afluencia del medio marítimo y donde se confluyen ciertas actividades acá por parte de la comunidad náutica. ¿Cuáles son las recomendaciones para los extranjeros y para los turistas que vienen a visitarnos en temas de seguridad en el mar, en cuanto van a nadar, en las personas que tienen lanchas o yates para pasear? Bueno, muy importante. Lo primero para los extranjeros y para el turista en general es buscar los lugares y las lanchas y los embarcaderos que están reconocidos, que están autorizados, ¿ya? Si tienen dudas, habrá personal de la Capitanía del Puerto en estos embarcaderos, habrá personal de guardacostas a las cuales ustedes podrán, los turistas podrán acercarse y preguntar cuáles son las lanchas que están realmente constituidas. ¿Por qué? Porque han pasado problemas. Normalmente cuando existe esa informalidad son llevados esos turistas ingenuos a playas alejadas y ahí es donde existen los problemas, porque son playas que no están controladas ni por la Policía Nacional ni por guardacostas y precisamente es donde existen los robos y los problemas que se han debido, se han generado. Entonces en esa informalidad la policía ha declarado 17 playas seguras, es decir, 17 playas donde va a haber presencia y son las únicas playas donde realmente deben los turistas llegar. Entonces es importante que si hay la presencia policial, si hay la presencia de guardacostas de la Capitanía del Puerto, esos son lugares en los cuales pueden ir. Obviamente está la línea 123, la línea 146 de guardacostas de la Armada, si tienen dudas, pero es importante que ellos se guían a la hora de hacer este tipo de cosas. Las marinas que prestan el servicio alquiler de lanchas, pues están, digamos, debidamente constituidas y se pueden ir, obviamente, a esos lugares donde los capitanes cuentan con las debidas licencias. Hay un factor importante que en el cual vamos a hacer una incidencia especial es el tema del licor. El licor y el mar no van de la mano. Los capitanes les vamos a hacer prueba de alcoholemia durante estas vacaciones precisamente para evitar que existan hechos que lamentar en todo ese sentido. Las lanchas que incumplan este tipo de normatividad van a ser sujetas de inmovilización y, obviamente, las multas que acarrea este tipo de situaciones. Capitán, específicenos, ¿cuáles son esas 17 playas seguras que tiene Santa Marta? Las playas seguras que tiene Santa Marta son, normalmente, son todas las playas que están acá en el distrito, es decir, el área de Pusos Colorados, hasta la parte de Taganga, digamos, toda esa línea de costa, y las playas de Tairona, donde hacen mayor afluencia turística y hay presencia policial, que son las playas de Neguange y toda la parte de Neguange y Bahía Concha, que son otras playas que son controladas y son, digamos, las playas que ya están legalmente controladas también por el personal de parques y, obviamente, también van a tener el personal de salvavidas, que hace parte también integral de esta seguridad marítima integral. ¿Tiene algún aproximado de personas turísticas que van a visitar? ¿Un número aproximado de turistas? ¿Teniendo en cuenta cifras? Bueno, el año pasado en el Parque Tairona, solamente en el Parque Tairona entraban 391 mil personas, solamente en el Parque Tairona. Entonces, yo creo que las cifras realmente son importantes. Hay un tema importante también que tiene que ver con la capacidad de carga de las playas. Nosotros vamos a estar muy pendientes de eso junto con la Policía Nacional y la Capitanía del Puerto, especialmente esas playas donde el acceso es vía marítima. Para que existan los bloqueos, en el caso de ser necesario, vamos a estar pendientes de eso en ese sentido. ¿En el tema de los salvadores, ¿y con todo el sistema global, con el sistema de Guataportla, la pesca que se ha lanzado? Bueno, el pescador artesanal, hemos hecho una labor de sensibilización importante con el pescador artesanal. El pescador artesanal, por costumbre, no se ha abocado a utilizar los elementos básicos de seguridad marítima. Ya hemos trabajado con ellos, ya hemos hecho la sensibilización, estamos ahorita en actividades un poquito más represivas, si se quiere, es decir, utilizando la inmovilización para algunas lanchas que no cumplan con esta normatividad y lo hemos hecho. Pero les pongo un caso, hace dos días tuvimos unos pescadores que entraron en emergencia y gracias a que ellos atendieron estas indicaciones cuando exportaban sus chalecos salvavidas y eso fue la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy en día están en el seno de estos hogares, gracias a que tenían esos chalecos salvavidas, fuimos después a auxiliarnos después de siete horas de estar a la deriva en el mar, sufrieron grandes golpes y laceraciones a causa de, obviamente, la rompimiento, es que acá en la parte rocosa, pero gracias a Dios en este momento están en el seno de estos hogares.